¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo hemos dicho aquí durante un mes completo Hemos dicho, por favor, faltan tantos días para la obra Compre los tickets ahora Después se van a poner más difícil de encontrar De verdad queremos que todos los miembros Todas las personas que ven este show Que escuchan este podcast Vayan a Memorias de la Sierra Queremos que todos ustedes estén ahí Que vean esto Es algo que estamos preparando Muy especial para ustedes Y está quedando muy bonito Está quedando muy cómico Entren a memoriasdelasierra.com Y ahí pueden encontrar las entradas Machete, ¿cómo estás? Súper Machete, ¿cuántas visitas estamos recibiendo En memoriasdelasierra.com? No sé ¿Todavía no has podido chequear eso? No, porque tú tienes que entender Es que no te voy a explicar Porque es una cosa muy técnica Explica, explica Explícame a mí De técnico a técnico Habla con Machete entonces A ver si Machete es un poco más inteligente ¿Qué es lo que estás teniendo problemas? ¿Y lo entiendes? ¿Qué es lo que estás teniendo problemas en realidad? Es un domingo que se reedireccionado a una página ¿Redirect? Ah, porque lo está Claro, no Porque como Como él lo redirecciona A la página del teatro Entonces no podemos tener ese No, a la página de nosotros Sí, claro Es un landing page Un landing page Es lo que le estoy tratando de explicar Pero no me deja hablar Sí Entonces, más o menos explícalo Entonces En un nutshell So tú no puedes No puedes trackearlo Porque está conectado We can now Because we can see How many visits the page gets The actual landing page So, y es lo que te pregunto ahorita Sí, sí ¿Se puede hacer? Claro ¿Por qué me dijo que no? Porque me gusta hacer las cosas complicadas Porque lo que pasa es que Como él no ha chequeado Es que se dio cuenta Cuando empezó a explicarlo Que sí se puede hacer Que sí se puede Y también de que hay mucha gente Que ven este podcast Que saben de páginas web Es que yo quiero Que Marquito Marquito me dé su explicación Porque él Él seguida No, porque yo sé No, no Pero antes que yo dijera Que yo sé Lo que tú estabas hablando Tú dijiste que no Dijiste que no Yo siempre digo que no Porque no tienes la seguridad Mira, yo aprendí ese truco De un ingeniero de Univision I'm not kidding you Y yo estoy seguro que Acuérdate que trabaja aquí todavía Sí No, Alexis yo creo que lo conoce O lo conoció Es un tipo británico Ah, sí Entonces cuando tú venías A hablar con él Michael Michael Yo le pedías algo Él hacía Él hacía la cosa tan complicada Ajá Que en realidad era bien simple Pero las personas IT tienen eso Que siempre andan de mal humor No, pero para todo No, no, no No mal humor Mal humor Sino que complicaba Ajá Algo que era muy sencillo Y era súper sencillo También están protegiendo su trabajo, eh Y después que te decía todo eso Tú le decías ¿Y cómo pudo ver eso? Y te decía Aprieta Enter Exacto Algo tan sencillo Rolando, ¿cómo estás tú, mi amor? Excelente, brother Pareces un minion con esa camiseta Coño, gracias Qué bonito, Rolly de Colombia Esa camiseta es del equipo nacional de Colombia Sí, sí, sí La ley de atracción La ley de atracción Se está llamando ahora colombianas Correcto Es el meeting call El meeting call de las colombianas Mira Vamos a entender esto Vamos a entender esto Porque ahí se le ha dado Todo lo que ha pedido en este podcast Todo Todo lo que ha pedido en este podcast Sí Eh Se está llamando colombianas ahora Sí Wow ¿Qué pasó con la muchachita jovencita? No, está ahí, man Sí No, eh Yo te traía algo para ella hoy, compadre Sí Sí, porque Ok, Rolly está diciendo Rolly está diciendo que No Que él necesita, ¿no? Con la muchacha, tú sabes Porque a veces no sabe dónde llevarla No sabe qué hacer con ella para entretenerla Porque parece que la muchacha medio que se aburre La muchacha tiene 21 años Y lo único que Entonces, eh Aquí te traje esto, hermano Tiene Siete dólares Sí Ahí Tiene tiempo ilimitado ¿Ah, you can play? ¿De dónde es? De Choc y Cheese Coño Ahí tiene crédito Porque yo juego con los chamacos míos Toda la semana Así Y ahí tienes una pila de crédito Mira, para que llegue a la muchacha ¿Tiene descuento en pizza? Claro, claro Ustedes son una falta de respeto, brother Tienen una pila de descuento Son una falta de respeto Falta de respeto, no Ese hombre se nos va a decidir a tal Ahí tú metes ahí la tarjeta Ahí con eso juega Hay una pila de puntos Hay una pila de puntos Eso, mira Hay un mostrador Que tú lo veas después Y ella lo puede cambiar Por liguita para el pelo Y ciclecito y esas cosas Oh, perfecto Porque hay una pila de puntos ahí Que nos hemos ganado los niños Yo jugando Perfecto, perfecto Yo solo le dije a los niños Bueno, sí, sí, papi Sí, no, porque Rolly tiene Tío Rolly tiene una amiguita Que quiere bajarla Sí, sí, papá Vendárselo Pero ahora entonces Estás tirado para Colombia Sí Duro Sí Es lo que está pidiendo En Perú Ha tenido Perú, Cuba Estados Unidos Simón Bolívar Entonces ahora va A conquistar Colombia Yes Ok Está bien Ahora se viene rolando No, está bien Él se está expandiendo Está dejando su legado Expandirse no es una buena palabra En este caso Bueno, es verdad Se empieza a expandir Ya llega África Y se jodió Entonces que se mantenga A mí que quiere llegar ahí Puede ser Va y termina ahí Sí Va y termina ahí ¿Y no qué pasó? Lope, cómo es que Ya pasó por ahí ¿Por África? Sí Ah, verdad, coño Con el Uber Es verdad Es verdad Oye, a Lope No se le cae Lope, que hijo de puta Tú eres Lope Lope, tú estabas la maldad Patato Mira, Lope está viniendo Este podcast Y nada más Fíjate que él Se le van los chistes Se le va Él nada más Él lo que no se le va Es nada de Rolly Cuando hay algo de Rolly Que pasa así Él dice Ey, perro Ustedes no vieron esto Solamente está viniendo Trabajar para joder a Rolly Es que Rolly Rolly lleva Equal Opportunity A otro nivel ¿Cómo estás Lope? Eh, yo sé que Yo no sé nada Ya Wow Deep Ahí está Solo sé que no sé nada ¿Fue Platón, no? Qué sé yo quién fue Ya, a esta altura Con el imbécil Sócrates Sócrates Sí, puede haber sido Sócrates Seneca Uno nunca sabe A esta altura Ya no sé Aquel que sabe Y no sabe nada De computadora también Aquí está Estamos rodeados Aquel Aquel que tiene el sueño De todo el mundo Y ahora no lo quiere Y ahora quiere A aventurarse en la selva A buscar A los 50 años A los 50 años Te llega un bizcochito De 20 Que lo único que quiere es Oye, los días Me estaban diciendo una cosa Y es verdad ¿Qué? Le están haciendo bullying a Rolly Porque anda con una jevita De 21 años Pero aquí Carlucho tiene una mujer Mucho más joven El profesor Astracan Tiene una jeva Mucho más joven Y nadie se le dice nada No tanto bullying Como este No, coño Pero no están aquí sentados No, porque a este Siempre se le dice Tú no puedes con eso Eso es mucha jeva Para ti Te va a matar Y es verdad No No Escolí un macho Un macho afa Por favor Mira como anda Amarillo Yo tenía una pregunta Ay Dios Para Rolly Sí, yo tenía una pregunta Eh, el Qué hijo puta Te está dando en la costura Mira Las trompadas Que tú no las pudiste dar En el ring Te las está dando En aquí Mira cómo Mira cómo lo gusta Está abogado Y yo está abogado Rolly Rolly El Vean acá El guarapo funciona O no funciona No lo he probado Después del podcast Se va a echar un galón De guarapo No le das caso A las cosas A los consejos sensuales De Michael No, no Que Michael Le va a poner el azúcar En 1800 El sistema operativo De Michael Es el 98 No, no El único Hay que explicarlo ahora Hay que explicar La única persona Que yo escucho consejos En este podcast Es a ti Gracias Y así te va Bueno A mi defensa A mi defensa A mi defensa De lo único Que se está quejando Es que tiene demasiado ¿Entiendes? No se ha quejado No se ha quejado de poco Ahora Y ya te doy un consejo De que hacer con esa situación Eso resuelto La semana que viene Vamos a hablar de esto Y me vas a comentar Porque Nosotros Tras las cámaras Antes de comenzar el show Como somos amigos y eso Hacemos como ¿Sabes? Como cash up Como conversamos Y nos ponemos al día Y Rolly nos cuenta De su aventura Y Rolly está teniendo Cierto tipo de dificultades Algunas cosas ¿Cómo qué? ¿Alguien tiene un pomito De agua por ahí? Creo que tiene La boca seca Y entonces Rolly Se está quejando De una situación Que tiene Y entonces Marquito Le aconsejó Que la mejor solución Para eso Era tomar guarapo De todo lo que Se puede hacer en la vida El único consejo Le dio Marquito Que fue Lo que tiene que hacer Es tomarte un galón De guarapo Tiene que tomar guarapo Y Rolly es prediabético Cuando viene a ver Se jode con guarapo No pero ahora está corriendo Tiene el azúcar controlada Además con el cardio Que él está haciendo Él es lo que Está falta de guarapo Tú tienes que hacer una cosa Tú tienes que probar Rolly tú tienes que probar El guarapo Y lo que yo te dije No no Sí 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 Y la semana que viene Nos cuenta Sí No coño Lo que tú dijiste Es otra cosa Es otra No Lo que tú dijiste Coño No puede comparar eso Con un vaso guarapo No pero Pero tiene que ser Un experimento científico Tengo que hacer Una cosa primero Claro Ver los resultados Si no me das resultados Hacer la otra cosa Yo te garantizo Que pruebes mi método primero Sí Porque mi método Primero Si el método de Michael Es funcional Va a ser un plus Para mi método Correcto Ahora si pruebas El método de Michael primero Y te jode Sí No vas a evitar Pues ya Mira Si te jode No va a terminar en el hospital Prueba mi método primero No Prueba el guarapo No Escúchame Prueba el guarapo Porque lo que este se está diciendo Puede Salir O no Sí Puede que se acabe ahí todo Sí A mí pero eso es lo que tú necesitas también No 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 Porque están abusando de ti Él no necesita eso Si él necesita marcar un territorio Porque Rony está en una situación No Él lo primero que necesita Es jugar un partido completo No Rony está en una situación Donde le están diciendo Tú no puedes conmigo Y él necesita poner orden ahí Él necesita poner orden ahí Tiene que tomar guarapo Toma guarapo Pero tú vas a ver Mira cómete un tamale en casual Y tómate un guarapo Y yo para ahí dile Vamos Tamale y guarapo Tamale en casual y guarapo Una máquina Este hombre está Le está entrando a esa mujer Este hombre está haciendo dieta Este no come Este le está entrando Con unas pocas ganas Esa mujer Ese tipo necesita guarapo Porque guarapo da ¿El guarapo da qué? ¿El guarapo da qué? ¿El guarapo da qué? ¿Qué es lo que da? Oye ¿La jefa es para qué cojones Siempre el guarapo? Pero de verdad De verdad ¿Para subirte el azúcar? De verdad Tú necesitas todo eso Para una jevita nueva Ya es lo que yo le estoy diciendo Yo le estoy diciendo Tal vez ya tú no estás Para jugar en esa liga Sí Como Messi está Exacto Mira Messi Está en la MLS Acabando y metiendo goles Pero eso no puede ser Ya en Barcelona No Entonces ya tal vez Es hora de que te retires De esas edades Y busques un ¿Sabes? Una zona más De confort Porque te estás exigiendo Mucho a ti mismo ¿Qué te pasó Cuando te fajaste Con un bolsador De 19 años? Te partió dos costillas Correcto ¿Qué pasó Cuando te fajaste con López? Lo mataste Sí ¿Ve? El guarapo El guarapo Versus El guarapo Versus el sexo ¿Viste? Mitos y realidades Ahí está Se ha escrito de esto Oye los viejos cubanos Toma guarapo La mujer espérate Es que es un artículo Súper largo Aumenta los niveles De proteínas En el cuerpo Es una vida adecuada Para aquellas Que tienen diabetes Porque su azúcar natural Tiene un bajo índice Glucémico Que impide Que le aumente Los niveles de la glucosa Es una fuente De glucosa y potasio Que ayuda A la digestión Y la hidratación del cuerpo Ayuda al buen funcionamiento De los riñones Fortalece el hígado Y permite mantener El equilibrio De los niveles De azúcares En la sangre Todo beneficio Todo beneficio Los riñones Y todo eso Tú lo tienes Guaratado Mi abuela no me Tú necesitas Guarapos Coño Michael Gracias Michael Tú mira Entrale Hazme caso a mi Guarapos Guarapos Y comete un tamal Busca los beneficios Maí para que tú veas Métete un guarapo Con un tamal Y ve para arriba Esa muchacha Y le está entrando Porque tú sabes Que Rolly No come nada Entonces es ahí Con tremenda hambre Lo que tiene ahí Tú tienes que entrar A esa muchacha A tomarte un guarapo Se sube los niveles De azúcar buena Que ahí lo le dio el primo El guarapo El guarapo La gente lo que pasa Cuando quiere ¿En qué tú crees Que esté inspirado El Gatorade? ¿Tú no te has leído El Gatorade y yo? El guarapo Eso viene del guarapo Todo eso viene De la carne de azúcar El guarapo Bro Yo estoy seguro Que él se mete un guarapo Y me va a llamar Por teléfono Y me va a decir Oye Me cambiaste la vida Me cambiaste la vida Tú en el kendo Lo he ingresado López Tú quieres El guarapo El guarapo Te ayuda El guarapo Te da un boost Te da un empujón Tú te imaginas Esto machete Que tú estar En una consulta Ahora mismo De medicina En una consulta Para bienestar No los médicos No te dan esta luz Para bienestar Exacto Y que tu physician Sean López Y Marquito No Sentados con una bata Así en una esquina Y en el hospital Mira Hay métodos Caseros Que funcionan Mejor que las medicinas Y eso lo sabemos todos Y los médicos ¿Qué nos da el médico Nosotros cada vez que lo llamamos? Métodos caseros A mí me manda para el carajo A mí me dice que me es mariconería Entonces Y cuando te tenía No sé qué en los ojos ¿Qué te mandó? Lavarme los ojos Lávate los ojos Con jabón de no sé qué Que te mandó ¿Te acuerdas? No, no A los ojos normal Que no te dijo que te lavaron los ojos Con jabón de niño Creo una cosa Ah sí Con Johnson & Johnson No gotica Tú tienes que hacer Los métodos Ya ahora mismo Tú estás para los métodos De los viejos cubanos Porque te estás inflando a Viagra Y ahorita te nos vas a morir Tú necesitas guarapo Lo que tú necesitas es guarapo La naturaleza Roy nos los da todo Yo creí un libro Que se llama La naturaleza Y la naturaleza Nos los pone todo ahí Ahí está el guarapo Y nadie le hace caso Oye ¿Y los oysters? Las amejas funcionan Son buenos Pero sin guarapo No funcionan Tú recomiendas Una ameja Una docena Una docena Una docena de amejas Y entonces Un vaso guarapo Y el tamal Si le cabe ¿No? Porque coño Aquí lo lindo Es que hay algún imbécil Que está escuchando esto Que está tomando nota Como se le va a componer El fulango Mira, Rolly se mete Un tamal y cazuela Y un vaso Y un vaso Y un vaso de guarapo Y un vaso de guarapo Y se queda un mío ¿Dónde está? Papi, no se queda Así, mira En el restaurante Rolly Cada vez que yo veo Rolly está durmiendo Ven Lo veo Lo veo en el medio El palmeto Y está con la cabeza Así durmiendo Porque le falta guarapo Tiene la azúcar baja Tiene la azúcar Este hombre Mira Él no come nada Tú vas con él a comer Y se come un pedacito De carne nada más Y se va Pero también que él es Hiperquinético Él se siente a comer Al momento Está comiendo Y se levanta y se va Pero por eso Tú te levantas por las mañanas Y tú vas ahí Y tú te echas Tú te pides un guarapo Y te vas tomando Como si fuera un café No, que se compre Un galón de guarapo Para que lo tenga a mano No, porque guarapo Es que echarse lo fresco Sí Pero bueno Sí, no, no, no Un vaso Un vaso ¿Qué? Yo soy el de la receta El de guarapo Oye Un guarapo Tú metiste guarapo Por lo que veo, eh Yo guarapo Siempre El guarapo no me falta ¿El libro? Guarapo y yo Caña de azúcar Y yo Derivado al guarapo Ya Pero tú verás Que él va a tomar guarapo Y va a venir aquí Porque también Él está teniendo un problema De De falta de guarapo ¿Cómo lo supiste? Deficiencia Bueno, nada, señores Ya lo sabes El guarapo Es la base de todo Caña no me estuvo mintiendo Es la limonada Es el guarapo Es el guarapo Y si no, la semana que viene Alex le dice La receta de él No, la mía no la puede decir La mía no la puede decir Porque es muy grosera Pero es para que pongas orden Sí, sí, perfecto Yo tú Ahora, ya guarapo Terminó su explicación Ya guarapo Terminó su explicación Una vez que guarapo Terminó Guarapo Patato Ha explotado el nombre De aquí todo el mundo Ya guarapo y patato La consulta de guarapo y patato Ya te dieron su Eso Utiliza el método Que yo te dije Sí Y después nos cuenta Cómo te fue Listo Eso Tú cuando tuve de nuevo A Chucky No sé Ahora que tengo la carta esa Le da miedo Ahora tuve que El coco ¿Cuándo viene el coco? Oye patato Deja eso ahí Le tiene miedo Le tiene miedo Ella me es podcast Sí Ok Hay un problema Ahora El guarapo no lo hace Algo a las mujeres también Porque si has hecho también Un galón de guarapo Cancela el galón de guarapo Porque yo tomo esto Y lo matan Al contrario El guarapo tiene algo positivo Para la mujer Endulza el sabor De nuestro Producto Ok Es el jugo piña También el guarapo También el guarapo Sí También el mango Y míralo con la cara Que lo mira Te has probado eso Te has tomado Con tantas fe Usted lo dice Guarapo Lo digo porque me consta Ah te consta ¿Y cómo te consta? Lo he estudiado Porque Coño Tú le das guarapo a tu mujer Todo el tiempo Mi mujer es una guarapera Esto se va Lo ve Lo ve Empieza ahí Con la tienda Hoy te voy a estar Analizando los comerciales Bueno Analiza esto Tienes la lengua De hipopótamo Tienes la lengua de hipopótamo O estás más oxidado Con tanques rusos Pues vete a la tienda De nena Mira En la tienda En la tienda En la tienda de nena Tienen todos aquellos juguetes Que tú quieres Para Para avivar esa relación Estuve mirando El site Porque Tú sabes Yo soy Yo soy consumidor Tienen Tienen Truzas para las mujeres Muy bonitas Tienen Hay 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 pulovitos Hay lencerías Tienen los aceites Tienen las velas Tienen Para Como decirte Para Para la limpieza Para Para que huelas rico Para que huelas bien Cuando vayas A tener esa intimidad Con tu pareja Así que Vete a la tienda De nena Punto com Que Ella tiene Todos los juguetes Y toda la lencería Que tú necesitas Para jugar Y también López Por nuestros amigos De Miami Clinical Research Miami ¿Qué es que lo va a hacer De Miami Clinical Research De ustedes? Machete Machete que es más serio I'm sorry Juan Si Tú eres que vas a hacer Entonces cuando nosotros No estemos la semana que viene Los comerciales De Miami Clinical Research Ok, está bien Empieza hoy No, no importa Porque quiero ver Cómo te quedan Quiero estar seguro Que te estoy dejando En buenas manos Estamos practicando en vivo Vamos El teléfono Apunta ahí 786 418 Para que le siguen Cogiendo cariño a Rolly Esto fue idea de Rolly A Rolly Lo voy a asesinar Yo esta semana 418 4606 Vamos a Vamos a Vamos a Miami Clinical Señores Y ahora Escuchar este mensaje Que nos trae Nuestro amigo Machete De Miami Clinical Research Oye Miami Clinical Research Si no tienes Si quieres ganarte Si quieres ganarte un dinerito Rapidito Tienen una pila De Research ahí ¿Estás Estudios clínico en español? Estudios clínicos Estudios clínicos O estudios médicos Estudios clínicos Me gusta más estudios clínicos De todo tipo Inclusivemente uno que yo me debe estar haciendo Que es el del hígado graso Que muchos de nosotros los cubanos Tenemos eso por culpa de los españoles Puedes llamar ahí al 766-418-4606 Puedes ganarte un buen billete Porque ese si está pagando bien Y inclusive Te puede ir a la página de ellos Y te puede indicar exactamente Que son Los estudios clínicos Que están haciendo No necesitas solamente Que un pasaporte ¿Verdad? No Es un papel de tu país Es un papel de tu país Un pedazo de papel Con una foto Que diga tu nombre Y ya con eso Tienes que llamar ahí A 766-418-4606 Llámalos ahora mismo Qué bien Ay muy bien machete No machete Un profesional Me convenció Me dio por llamar a mí también Sí, sí, sí Hay que hacer un estudio Para Guarapu Con Rolly Eso no va a funcionar Rolly va a llegar aquí La semana que viene Y me va a dar la razón en todo No, pero cuando tú la ves a ella No, mañana o hoy No sé Cuando ella lo Cuando ella lo encuentre Porque te está escondiendo Le van a poner un AirTag Bueno Nada más que tú la veas Tú nos mandas un mensaje Sí Y nos vas a dejar Nada más tú pones código Tú dices Hashtag Guarapu Ok, pero Después de cuánto tiempo Funciona el Guarapu El Guarapu Te metes un vaso Ajá Dos horas antes de Tres horas Tres horas Tres horas Pero cosas de suquibuprofeno Espérate Y Una hora antes de entrar Otro vaso Guarapu ¿Tú no has probado el Guarapu? I hate el Guarapu Te tapas la nariz Sí Si no funciona Te vas a mear Hidratado va a estar Por lo menos va a poder escupir Apá Soli va a terminar Soli va a terminar Iba a ir a buscar un wipe Y cuando vira Iba a estar la chiquita De una hormiga Así tirada La hormiga Y dándosela Para el baño Y cargándola Sigan Sigan ustedes Bueno vale Vamos allá Este señores El huracán Hillary Descojonó Los Ángeles Hizo Primera vez en muchos años Que no pasaba un huracán Por Los Ángeles Inundaciones Acabado Dicen que una de las peores cosas Que hizo Hillary Las cosas que más desapareció Fueron 30 mil Correos electrónicos Ah no estoy hablando De otra Hillary No esta No No mala mía Tomando chistes Al internet Mara mía Hillary cogió Y acabó Con Los Ángeles Si porque Normalmente Estos lugares No están Tan ready Como nosotros Aquí Para Para nada Un huracán Tu vas ahí Tu ves que no hay Dicen que hubo un terremoto También durante eso En pleno huracán Eso es como Están meando en la ucha Y cagarte al mismo tiempo Si O comiendo y cagando A la misma vez Si exacto Si Eso no que te ha pasado aquí Marquito No no porque yo El problema es que cuando voy a Ya 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 Yo no hablo de eso Porque ustedes saben Que a mi eso me da Oye entonces Dicen que hubo un terremoto También Pero esto que es Es que eso es zona de terremoto Ahora Ahora No A mi Perdónenme mi ignorancia ¿Ustedes no creen Que en las próximas semanas Vamos a empezar a ver Más movimientos De los Del cambio climático Y Todas las pendejas Por esto que está pasando Es decir Pasó lo de Hawái Ahora Pasó lo de Hawái Pasó un huracán Que nunca había pasado por ahí Pasó un huracán también Van a empezar a joder un poco Esta gente Con el global warming Si claro Ahora vamos a empezar A ver Las noticias Todo Los políticos Y la prensa Los políticos Bueno Casi siempre Cuando se habla De global warming En estos meses Casualmente Porque hay un calor Del carajo No van a hablar De global warming En invierno Bueno tú sabes Lo extraño Que supuestamente Este verano Ha sido El verano Más caloroso Todos los años Dice lo mismo No Pero en 150 años Ajá Pero justo El argumento Es hace 150 años Había un verano Igual de caloroso ¿Me entiendes? Yo no sé En sí Cómo Cómo pueden justificar Hace 150 años Ya se medía La temperatura Sí Yo creo que Yo creo Rolando Perdón a mi ignorancia Que Se empezó a medir Hace 150 años Y desde que se empezó A medir Este ha sido El más caliente No quiere decir Que haya existido Uno más caliente Que este O igual Porque no se medía No se medía ¿Cómo sabían Que estaba más caliente Que este? Bueno Buen punto Si una vieja se desmayó Habían 100 grados No Creo que Estaba metiendo Una guayaba aquí Sí No Sí pero no está muy lejos No pero no Yo pienso que Deberíamos activar El modo guayaba Yo pienso que Tirarte un guayaba ahí No No necesariamente No Mira a ver a ver Espérate Espérate Mira cámara Mira cámara Rolando Mira cámara Mira cámara Ahí está Ahí tú sabes Mira que Gustavo Pongo un cartel Con una guayaba Adelante Que diga Guayaba Guayaba Yo creo que Acabamos de decir De desbloquear Una guayaba Si ha quedado Un guayaba Busca ahí Porque ya Cuando nos metemos aquí Vamos a Google ¿De qué? ¿Hace cuántos años Se mide la temperatura? Espérate Porque a lo mejor Dice El verano Más caliente En 150 años Eso no tiene que ver Nada con nada Eso Sí Creo que fue 160 años Sí Eso no tiene que ver O sea Más de lo De lo que es 150 años Andaba Martí Por ahí Todo Todo es cíclico Todo es cíclico Todo Es cíclico Pero esta situación Tiene que ver Con un programa Del gobierno Que se llama Harp Que ellos están Modificando La atmósfera Sí Ya Yo vi una película De eso Que tiraban así Un rayo Y Y Cambiaban la atmósfera Lo están Está todo el mundo Buscando ahora Lo estaban haciendo Desde Alaska Gustavo No me pongas La guayaba todavía No Si te pusimos la guayaba Tú estabas diciendo De que Hubo una Más caliente Que esta Antes Que se midiera Pero es que Ya no se midía ¿Entiendes? Eso de nuevo Que era lo que Estaban buscando No Pero espera Según lo que encontré Aquí La temperatura Se mide Desde el 1612 Desde el 1612 Ya ¿Cómo se ¿Cómo se La temperatura? No sé Ah con una piedra Si la piedra Está caliente Hay calor Está mojada No, no De aquí lo dice ¿Sí? Eh Santorio Santorio Santorino En Italia Te lo estás inventando Un líquido Puede ser Un líquido Dentro de un tubo De vidrio El Sí 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 Eso funciona Sí Sí Y sube y baja Depende de la Sí Sí Mike Mike He's right He's right El Mercurio Viejo Yep El Mercurio Caballero Se sabe que Galileo Se sabe que Galileo construyó Un equipo que medía Cambios de temperaturas En algún momento Cerca de 1592 Aparentemente Galileo Usaba una constracción De aire En un recipiente Para mover una columna De agua Y la altura De la columna Era usada Para indicar La intensidad Del enfriamiento ¿Ves? Ok Ahí vas O sea, la temperatura Se medía desde mucho antes Sí, pero hay que ver Qué tan exacto era Hay que ver Desde el sistema este Que se está tratando Que es por eso Que dice todo el mundo Desde que se está midiendo La temperatura En este sistema Es por la pendeja Igual que el tema del reloj Ok El que inventó el reloj ¿Cómo sabía qué hora era Cuando lo inventó? Ya, si no vamos a poder así ¿Quién fue el primero Que puso un reloj en hora? ¿Cómo sabía qué hora era Cuando se inventó el reloj? Eso es igual que el tipo Del calendario Pero yo tengo una teoría No, pero Todo depende del sol Exactamente Las doce del día O sea, yo Te ponía un palo Te ponía un palo Y si el palo no va dando sombra Son las doce Y de ahí para adelante Una, dos, tres, cuatro Y por la noche ¿Cómo sabían qué hora era? Por las estrellas No, no No, Márquez no ¿Entonces el palo No te sabía por la noche? Ningún sentido No, lo que pasa es que Estaba que contabas Empezabas a medir de día Exactamente Exactamente Con piedrecita Macheta, acuérdate Ok, entonces Después que cae el sol Se olvida la No sé qué hora es Tienes que esperar por la mañana Yo no sé qué fucking No, no, no No sé qué hora es Espera que saque el sol O sea que el sol te dio coraje Yo sé que el sol Se da las seis de la mañana Yo te puedo decir Que es tarde con cojones Pero no sé qué hora es ¿Y cómo ellos se ajustaban En el reloj de verano? No cambiaban la hora Esa gente ¿No? No Los líquidos imbéciles Que cambiamos la hora Somos nosotros Eso es una estupidez Exacto Las islas no cambian la hora ya No Ni Puerto Rico Ni todas esas islas Nosotros no deberíamos Cambiar aquí el horario No, nosotros no Pero se cambia Por la bolsa de Nueva York Por la bolsa de Nueva York Pero no tiene que ver la bolsa Yo me cago en la madre En la bolsa, brother Aquí los guajiros Mira, mira Ahí, ahí, ahí Aquí hay un calendario Que se llama The Farmer's Calendar Sí Los guajiros Los guajiros lo resolvían Todo con un horario Guarapo ¡Ah! ¡Ya! ¿Un horario guarapo? Guarapo Oye, vieja Cayó el sol Vamos a Guarapo y para arriba La vieja No, a mí lo que me voló Voló los tesos Los tesos Sí Fue una cosa que se llama Second Sleep Así es ¿Ustedes han escuchado eso mientras? No, no lo he escuchado Ok, escucha Yo en Google No voy a ver Gustavo, Gustavo Ve a la pata Ve a la pata y bajo uno huevo ahí Se apuje la mano Ok Hay una cosa que se llama Second Sleep Hay que esperar No, ya Obviamente ya Esto pasó ya Ya, ya Que lo estaban practicando En Europa Entonces se acostaban a dormir Como Cenaban y se acostaban a dormir Como a las ocho de la noche Y Dormían hasta las Doce de la noche Una de la mañana A esa hora se despertaban Volvían a comer Leían Hangueaban Y después se volvían A quedar dormidos Hasta por la mañana Eso es lo que hace Rolly todos los días Second Sleep O sea, eso era normal para ellos Se hace también por la mañana Que se llama la siesta Exacto Yo estoy escuchando Es una siesta de noche Sí, una siesta de noche Nocturna Una siesta nocturna Sí Second Sleep Second Sleep Yeah Sí Yo he leído mucho sobre eso ¿Y el punto es? No, el punto es que Se acostaban temprano Se acostaban temprano Y después en medio de la noche Se levantaban a comer mierda Hasta que les daban sueño Básicamente eso Lo que tú haces todos los días Tu vida Es tan difícil Soy un segundo sleeper Tú eres el segundo sleeper Sí Nada de ese De los otros Estamos trabajando en eso Pero el sleeper Él es un segundo sleeper Él es un segundo sleeper No me gusta No me gusta como se está tratando aquí A nuestro A nuestro gallo de pelea No, a nuestro No, y todo eso Es el único que está sacando La cara de afuera Con las mujeres Antes que se acabe Lo único que la puede sacar No joda tampoco Eh, López Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh ¿Y qué? Como tú dices ¿Y qué? ¿Y qué? No, no Lo que pasa es que López Le dio celo ahora mismo No, no Le dio si se lo pone Él es único a la poza acá Porque se va a contar Las cosas que estoy haciendo Eso le salió del alma Del alma te salió López Mira López López todos los días Viene aquí Con un termo A partir de mañana Lo voy a empezar a probar A ver si trae agua La poza Oígame Este Nada, no Y bueno Y Rolly nada Lo estás manifestando Estás pidiendo a una colombiana Y antes de que se acabe el podcast Una te va a escribir Arroba Rolly para el Rolly Gustavo Ponle ahora mismo El Instagram de Rolly Ahí en pantalla Ahí está Ponle el Instagram ahí Pero ¿Qué buscas tú Con una colombiana? ¿Por qué una colombiana Y una mujer de otro lado del mundo? No, porque Ahora mismo Ahora mismo Él está jugando Con una cubana Que le está Pasando por arriba 100% O sea, es normal Y es lo suficientemente hombre Y lo suficientemente macho Para venir y decirlo Sin problema Porque no tiene nada que esconder Un tipo seguro Fíjate que hablaste de eso Y se tuvo que acomodar En la herramienta Porque se escondió Eso está bien Mufasa ¿Por qué quieres Conquistar otras tierras Cuando todavía Estás perdiendo una batalla En un ¿Sabes? Tú estás representando un país Este es el mundial Este es el mundial Sí No te podemos mandar a jugar Para Colombia Cuando todavía aquí No, estoy buscando a alguien Para ir Como una cita conmigo Al teatro Al teatro Tú sabes Y prefiero una colombiana ¿Y por qué no hay a esa muchacha? Porque quiere ir a Disney Night No, la muchacha no entiende el teatro No, no ¿Y por qué no la ibas a ir al teatro? ¿Eh? No, no es así No, porque Después entonces en el carro Pasan las cosas que pasan Y no papas esas Es que es una noche tranquila Ya, ok So, tú estás buscando a alguien Para ir al teatro Es que estás tranquilo Es que tú Tú nunca has oído Tú nunca has oído Un perro Cuando le suenan un latazo Y ha hecho ¡Au! 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 Este es el único lugar En que los que hacen bullying Son los que no singen Y el tipo que se está poniendo morado Jamándose una pila de evas Es el que tiene que soportar el bullying O sea Este es el único lugar Que todo Que pasa eso Este es el lugar como En Superman Bizarro World Donde todos los puestos Es lo que hay Es la que hay Es Rolly Cuéntale a la gente De De Art Dental Studios Tú que fuiste por allá Mira Art Dental Studios Si quieres una sonrisa Maravillosa Una sonrisa Tú sabes No como esa Esos dientes Que pueden alumbrar Las calles Enrique Continúa ahora Continúa Enrique Es un maestro Él es exclusivo Con Art Dental Studios Mira Tienen que Que llamarlo hoy Y Y literalmente Te va a cambiar la vida Tienen dos localidades Art Dental Studios Tiene dos localidades Una está en Cooper City Con el teléfono 954-233-0707 Y la otra en Miami Con el 305-922-2262 Y también López Por Royal Motor of Miami Royal Motor Ese lo debería de ser Machete Debería ser Machete Blasic me tocaría a mí Pero tú sabes Yo conozco el área de No, Blasic no No, Blasic no No, Blasic no No, Blasic no Blasic no Pipo No, Blasic no A mí la baba todavía se me cae No, no, Blasic Machete Es donde tienes que ir a A mi punto com Es donde tienes que ir ahí A la selección de carros que tú necesitas, si andas buscando un carrito, no vayas a ningún otro lado. Vete ahí a RoyalMotorsOfMiami.com que están en la 7 del East y la 8. 790 East, 8 Avenida del East y la 8 calle. 790 East, 8 Avenida del East. Ajá, eso mismo. 8 Avenida, no 8 Calles. Ah, bueno, la misma cosa. No, la misma cosa. Ah, 8 Avenida, la 8 Calles. No, es la misma cosa. No. Ok, 790 East, 8 Avenida. En Jalía. En Jalía. Ahí puedes hablar con mi socio Mike y tienen todos los carritos que tú andas buscando. Buen precio. Ellos te garantizan cualquier cosa que le pase al carro y ellos te lo arreglen porque ellos son, esos carros son de ellos. Te lo pueden financiar ellos mismos o si no, te lo puedes financiar por el PAC, como quieras. Tienen carros hasta 2023. Sí, señor. Y los carros ahí se venden así, rapidito. Lo único que necesitas es un pasaporte para comprar un carrito y te resuelven todo lo demás. RoyalMotorsOfMiami.com Ahí está el inventario completo de lo que está en el lote ahora mismo. Gracias, Machete. Señores, en Ecuador las autoridades confirman que hay una cárcel donde tienen peleas de gallos y puercos dentro de las instalaciones. O sea, de gallos pero pelea de puercos. no sé si los puercos pelean contra los gallos. No sé. Esa es la final. No sé qué va esto. La conferencia, tienen una conferencia del este y una conferencia del oeste. Champions League. Machete me trajo la noticia, está en la información. Machete, ¿qué es lo que está pasando en esta penitenciaría? Bueno, parece que ellos están ahí a la mazamba. Obviamente. O sea, ¿en qué cárcel entra la policía y sacan un grupito de gallos de pelea y dos puercos? En Ecuador. Y dos puerquitos. ¿Y los puercos eran de pelea también? No, los puerquitos eran supuestamente para jamárselo. Ay, ay, a pesar que eran puercos de pelea. No, 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 los puercos no eran de pelea, los gallos sí. Yo iba a decir, coño, yo nunca he visto pelea de puerco. Pero pónganse a pensar lo que está pasando dentro de esa cárcel. Ellos tienen actively peleas de gallos donde están apostando. No, no, olvídate de eso, tienen puerco vivo dentro de la cárcel y gallos. Bueno, aquí Cherez nos contó cuando estuvo acá, cuando estuvo preso en Ecuador durante un par de horas. La clase de memoria tiene el hijo, y él contó lo de la cárcel y fue espantoso como son las cárceles en Sudamérica. Ahí sí nos juegan, bro, de caer preso ahí si no es, no es aquí, tiene que ser tremendos panes con jamón según el chongo. En Honduras y creo que en Ecuador también en las cárceles tienen armas. Armas, 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 confiscaron una pila de armas para irse que esto es un área. Sí, pero echaron la culpa a los puercos. Claro. La pistola a los puercos. Es un área de alta seguridad. Ah, mira eso. De alta seguridad. Pero cómo metieron, la pregunta es cómo metieron los puercos. Papi, dos puercos, dos puercos. Ah, puede ser que los han metido chiquiticos. Sí, no, claro, estos los metieron chiquiticos, pero igual metieron. ¿Cómo meten esos puercos adentro? Si que nadie lo vea. Los pollitos sí tienen sentido. Los gallos. Dos pollitos. Ah, los metieron de pollitos y los criaron. En el culo. Puedes decir. Tal vez metieron a los pollitos en los culos los puercos y ya mataron dos pájaros un tiro, nunca me hubieran dicho. No mataron los pájaros, estaban vivos. Exacto. Eso puede haber sido también una de las formas. Joaquín metió, Joaquín llevó un huevo metido en el culo. Y el puerco está dentro del huevo. No, 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 yo estoy hablando de los pollitos. ¿Cómo entran los pollitos? Los pollitos, aparte de poncho, cualquiera no puede entrar metido dentro del culo. No, se va a jugar el pollo, men. Se va a jugar. No, no, no entraron volando, viejo. Cuando le deje el piquito afuera. Más que no es más fácil tirarle el pollo volando para arriba de la reja. Caballero, obviamente. Tirarle el pollo volando es más pesado, no, pero tirarle un pollo volando es más fácil. Sí, pero el pollo lo pueden tirar porque te lo tiraron así. Obviamente esta gente tiene a todo el mundo comprado ahí, porque los que entraron a sacar todo eso eran los militares. El pollo entró en una java, eso es por que no entraron a una visita, pero entraba en una java. Fue un 31. Todo lo que sea. Ahora. Yo sé cómo lo hacen. Cuéntame, Porque yo... Habla, Rolly, habla. Porque yo... Yo fui una vez a México. Yo no nací para más. ¿Qué pasó en México, Rolly? Y cuando era chamaco yo traje tres cotorras, ¿ok? Entonces yo las ponía las cotorritas, las compraba las cotorritas, entonces tú las ponías en los rolos que se ponen las mujeres, tú le dabas como un sedation para que se duerman y tú te lo ponías en el pantalón y cruzabas la frontera. La frontera. ¿Tú traficabas pericos en México? Sí. Espérate, espérate, ¿con qué edad dijiste que tú hacías esto? Yo tenía 16 años. Yo era mi hermano. Perdona mi ignorancia. Ya metió a richa, ya. Ya metió a richa en la pata los caballos, pobre ciego, ya. ¿Para qué? Porque se venden. Se vendían. Porque, ¿cómo se dice? Hand raised cotorras. Criado humano. Criado humano son como perros. Se tiran arriba a ti y tú le puedes dar comida que cuando se hizo... 500, 600 horas en ese entonces... No, no, no. Mucho más que eso. Pero, espérate, te da mi ignorancia. Contaste tu historia que tú lo pasabas dentro de los rolos. ¿Tú te ponías los rolos? No, men. Yo me ponía los rolos dentro de los bolsillos. Ah, yo te imaginé pasando con uno de esos rolos tú y Richard en la cabeza con una hoja de casa. Eso era antes de 9, 11, tú podías pasar cualquier cosa y las cotorritas no hacían ningún ruido. Entonces, ¿tú practicabas bird smuggling? Sí. Ah, qué bien. Era un smuggle de pájaros exóticos. Pero era menos de edad eso. No me puede hacer nada. Sorry. Si pasaba cotorrita con 16. ¿Qué pasaba cotorrita con 18, 20, 21, 22, 34? Espérate, lo que pasa... Pero espérate. Hay cosas... Hay la ula, hay la ula. Hay la ula. Hay la ula. Espérate. Porque la carga viraba para acá pero que entraba para allá. ¿Entiendes? ¿Qué pasaba para México? En México nada. No, no, no. Y otra cosa. Fue antes del 9, 11 y con 16 años. Él en el 9, 11 no tenía 16 años. No, antes del 9, 11. Fue antes. Por eso, antes del 9, 11. Habrá sido en el 80, ¿no? Sí. Sí, bueno, antes del 9, 11 fue el año 1. En el año 1342. Exacto. ¿Entiendes? Antes del 9, 11, pues... Matemáticas no es lo de él. No, no, no. Es que... Rolly, ¿tú ibas a las casas de las putas que tenían ahí en México? No. ¿No? No, porque era algo... Tú tenías que cruzar. Tú tenías que cruzar. Porque nosotros empezábamos en Brownsville. Tenías que cruzar y ir directo al lugar donde nos tenían las cotorras. Ajá. Porque... ¿Cuántas cotorras pasabas tú de una? Yo no tenía mucho dinero eso para hacer tres. Tres pasados, tres. Y... Y... ¿Y Bisconde cuántas pasaba? Eh... No, él no tenía nunca dinero. Eso, él iba contigo para Janky. Sí, sí. Él iba conmigo. ¿Y cuánto tú pagabas por eso? ¿Eh? ¿Cuánto tú pagabas? Yo pagaba como... 150. ¿Y las bandías a cómo? 1800. Cada cotorras. ¿En 1800? Sí. Pero no eran 1800 así porque tú las tenías que criar. Ah, ya. Tú las tenías que hand feed, entonces la cotorrita, entonces cuando llegan un tamaño, entonces tú las vendías. Tú las vendías. Y el viaje hasta allá, hasta... Sí, ya. Es que yo iba a ir a Texas de todas maneras a ver a mi hermano y hice algo difícil. A ver María. Ah, claro. Mira, va a encender aquel Rolly de 16 años. Rolly decía, voy a ir a Texas a ver a mi hermano que está en una base militar allá y así aprovecho y trafico de algo entre México y Estados Unidos. O sea, cotorras. ¿Me entiendes? Ya para no darme el viaje por gusto le saco bien, digo. Oye, oye, ¿por qué habrán cerrado esa base militar donde trabajan? No sé, ¿no? ¿Qué habrá pasado ahí? Mira, para acá pasaban cotorras, creo que para acá pasaban bicicletas. 100.000 bicicletas. Ay, pero ellos no saben la historia de las bicicletas. Sí, de verdad. Eso fue para los miembros. Rolly, bien. Rolly, bien. Ahí estoy. Guau, como aprendió, ven. Qué buen chiste se perdieron por no pagar, brother. Pero bueno, pero esto también lo ven los miembros oro. Sí, sí, no, pero un buen punto es que está pendiente el contenido que sale exclusivo y el que sale... Muy bien. Estás aprendiendo. Me gusta, me gusta eso. Está muy bien. Rolly, cuéntale, López, cuéntale a la gente de Chaplin Reality. No hay mejor momento, como dice Rolly, de comprar ahora. El momento de comprar tu casa, tu propiedad, tu edificio, tu apartamento, no sé, lo que quieras. para hacer ese sueño de la vida americana. Es ahora. El momento siempre es ahora. El momento siempre es ahora. Sí, el momento siempre es ahora. No puedes esperar otro momento que no sea este momento. Claro. Así que aprovecha el momento y cómprate tu casa. Llámate a Chaplin Reality. Rolly, ¿cuál es la información? Al 305-428-2847 o se pueden registrar en holamigente.com Es un capturador de momento. No incluyen a Cotorra también. Esta época se tiene que llamar Cotorras y Guarapos. Rolly, Rolly, dile a la gente. Ahí vamos. Dile a la gente de Blas y Picería. Mira, si tú quieres la mejor pizza en toda la ciudad de Tampa, tienes que ir a visitar a nuestros amigos. Si tú quieres una pizza con un queso así, bien grueso, con un pan y te lo puedes acompañar con cualquier tipo de batido, mamey, mango, de Guarapos. No, no sé de Guarapos. Pero visitan a nuestros amigos en el... ¿Cuál es la dirección? 4311 West Water Avenue está uno y la otra está en la 6501 y la Gilboro allá en Tampa, Blas y Picería. Esta familia quiere votar de la casa, los quieren votar de la casa donde está rentado por asqueroso. Dice el landlord que las cucarachas que tienen en la casa están haciendo que se rompan todos los equipos electrodomésticos. Parece que la casa está infestada en... Son hoarders. En rucas. No, yo creo que el tipo los quiere sacar. Porque ¿cómo es que el tipo va a decir que las... Se comen los cables. Que las cucarachas están acabando con... Se comen los cables. Con los appliances. Eso es un problema del tipo que no ha fumigado, bro. No, no. Pero si el tipo es un hoarder y deja comida y todas esas cosas, ¿cómo tú sabes? Porque lo dice que no... Tienen una foto. Son primos tuyos. Hay una parte donde dice que no son hoarders. ¿Por qué? Estás afirmando algo. Estás ahí te buscaron... Espérate. Espérate, porque te estás preguntando. Déjame aplicarte. Tú le estás diciendo que sí. Déjame aplicarte. These people hire an attorney para parar que lo saquen de ahí. They're not hoarding. Ellos están viviendo innormal y corriendo. No, no, no. I'm not saying what you're saying is squatters. Si no, son squatters. Right. I'm saying a hoarder. ¿Sabes lo que es? Sí, I know what a hoarder is. Explica a la gente que la gente no sabe. A hoarder es una persona que no bota nada, que acumula todo y qué es lo que pasa? Eso brinde que muchas veces... Es como el closetcito que tiene el lobo ahí adentro. Correcto. Tú sabes que literalmente un contenedor de comida no lo bota, dejan todo... Es horrible. Es horrible. Y qué pasa? Eso llama muchas ratas, muchas cucarachas. Eso busca de todo. Eso es posible, por eso que el dueño de la propiedad lo quiere sacar. No. Y por eso también... ¿Cómo tú sabes? Porque la cucaracha, la cucaracha ya no quiere caminar. Porque se mata, porque no tiene su patica principal. su guarapo pa' su guarapo pa' quimbarro. López, tu chiste... Voy, voy, voy pa' ti. Al decirle, un momentito, una duda que tengo. Al decirle a López que da un chiste, ya damos por terminado y por muy mierderse la noticia que trajo machete. Ah, sí, se debatió un poco, salió un poco con la tía. Estaba mierdera. Sí, estaba un poco mierdera la noticia. No, mierdera. No era un debate. Sí, no, porque lo que quiero dejar claro a los... Pero eso no era un debate. Él estaba esquivando todas las preguntas que le hacían. No, porque ¿sabes qué le pasa? Que no está preparado. Cuando él no viene preparado, él se pone a la defensiva, entonces esquiva a las pendejasas. No participa en el debate. te inventa algo y ahí seguimos. No, 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 no. 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 Es imposible. Es imposible. Es imposible ver views en un landing page. Es imposible. Cualquier cosa que le diga aquí. Es imposible. No importa. Es imposible ver views en un landing page. con un fucking affidavit. No sé de lo que está hablando. Ver vista en un landing page es imposible. Es imposible. Es imposible. Se cuestiona ahí y después se da cuenta y dice, ah, bueno. Sí, sí, sí. Correcto. Como Google Allen Linux no tiene todos los landing pages, nada más que por decir, yo no soy un tipo de web. No es un aspecto. Ok, yo no soy un aspecto, pero... Tú no tienes tres estrellas, men on my website didn't go down this week. Pero, pero... Se te cae el website y Rolly... Down to the fucking ground, nigga. A Rolly le estás tirando por todos lados. Ya a los chinos, me dijeron. No le van a dejar ni su colchocito de aire. Si esto ha entrado ahí y salía la foto de un tipo en Pakistán. No le van a dejar ni para Guarapu. Welcome to Sharpline, may I help you. No, pero tú sabes qué, vos estás contento. Sí, 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 sí. Sí, sí, estoy bien contento. Eso hizo todo el mundo. Tuve que llamarlo, oye, el website estoy en el piso. Si me paché tanta costa se chequea todos los websites de todos los amigos. Everybody. Yo creo que él mismo los tumba para que lo contraten. Menos el website de nosotros que él es el que está encargado de website. Lo tuve que llamar yo. No te llamé, no te llamé. Y te dije, paché esta mierda está en el piso. Ay, espérate, es que no se ha pagado el dominio. Ajá. Ajá, porque usted tiene que estar encargado de eso. ¿Y quién es? Tú el que estás encargado. Tú eres la persona. ¿De quién es la tarjeta? Tú eres la persona encargada. Lo que tú quieres que yo no diga y me estás enforzando que yo no diga es que la tarjeta tuya dio decline. Esto fue lo que pasó. Estás equivocado. Y yo tratando de taparte y tratando de taparte y tú tirándome, esa compañía esa compañía esa compañía ese website está con la tarjeta de la compañía que tiene fondos ilimitados. Un crédito ilimitado tiene esa tarjeta. dio decline. Y entonces el tipo estaba encargado de tener el website y dice, yo me voy a encargar de website a usted para que tu website caminara. El dominio yo no lo estabas pagando. Lo estabas pagando tú. El tipo nunca cambió las credenciales para pagar el dominio y se canceló. ¿Y quién se dio cuenta? Yo. Oye, todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. Seguro. ¿Dio decline? Mira, yo te puedo prestar dinero antes del divorcio. Después. Ahora mismo tienes crédito. Después, después del divorcio. Todo bien, todo bien. No te preocupes. Me te hacían comprando entradas para el teatro. Todo está bien. Rory, ¿tú no puedes hacer un préstamo ahí? Que no tenemos ni para el dominio. Tenemos para pagar. Se nos ha ido todo pagándole el Uber Eats a machete. Oye, este... ¿Hace tiempo que no me compras a almuerzo? Sí, no, no. Hace rato no te compras almuerzo. Mañana me compras almuerzo. Sí. Es que estamos llegando tarde también. Se supone que a esta hora tú estás almuerzadito. A esta hora tú estás en tu casa. ¿Qué pasó, López? Un chiste. Ah, coño. Me tiran. Después me tiran y me dicen y me reclaman que yo... Ahí está, ahí está, ahí está. Tú sabes que va este anciano y entra a una farmacia y le dice a la señorita, señorita, una caja de Viagras, por favor. Y le dice la señorita, aquí tiene. ¿Quiere usted también preservativos? Y el anciano le dice, ¿Usted piensa que con el trabajo que yo paso para levantar esto le voy a poner más peso arriba? Ese... 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 Ese Rolly... No le puede poner más peso arriba, por Dios. Mira, mira. Mira, mira. Mira. Él tenía el chiste ese guardado para Rolly. Lo tenía guardado. Mira, eso no se hace porque eso es premeditado. Lo tenía guardado. Lo tenía pensadito para él. Lo tenía pensadito para él. Haz otro, haz otro que está encendido y yo lo conozco. Viene prendido. ¿Qué hacen las abejas en un cementerio? Me encanta como se rían en un cementerio. ¿Qué hacen? Buscando el polen de flores machistas. ¿Cómo hace la flor? Y automáticamente Rolly se queda así. con el peladito nuevamente. Es el rey seco. Ay, carajo. Dios. ¿A quién más? Pobre. Espérate, Marquito está jugando con los muñequitos ahora, espérate. El Rolly con las evitas. Todos son unos envidiosos. Todos son unos envidiosos. Todos se envidianos. Este, los rusos trajeron un cohete contra la luna el otro día. No lo estrellaron, no lo estrellaron. Lo estrellaron. No, no, aterrizó bien. ¿Qué pasó, Macheta? ¿Qué le pasó al cohete, papi? Cuéntame. Ustedes saben que desde que nosotros fuimos ahí que nos dijeron que we couldn't go back. ¿Qué le pasó al cohete, Macheta? Lo tumbaron. ¿Quién lo tumbó? La gente que está ahí. Eso puede debatir. Hay una gente en la luna que tumbó al cohete. Lo mismo le hicieron a los fucking chinos. Es verdad. Yo estoy por empezar a creer que nos han mudado todavía. No, pues, they told them don't fucking come back here. No regresen. Todo el mundo que ha tratado de regresar le ha tumbado en el bicho, se lo tumbaron a los chinos. Con mucho más tecnología. Con mucho más tecnología. Y si vamos nosotros, no nos van a tumbar. No, nos van a dar una aérea y nos van a decir yo no le di a usted que no viniera más. Porque que vengan a los chinos. No están haciendo caso hace 47 años que están pasando por ahí. Y no han vuelto a ir. Es que nunca fueron. Nunca fueron. Nunca fueron. No, sí fueron. No fueron, Macheta. Ellos fueron, llegaron y le dijeron ok, ya tiraron fotos, váyanse para la pinga. Goodbye. Y no regresen. No, yo creo que nunca fueron. Seis misiones tripuladas a la luna. La primera fue en 1969 con la misión del Apolo 11 y la última fue en 1972 con la misión del Apolo 17. They didn't land. They just went around. Pero bueno, eso como que alguien no entra a tu casa pero que le esté dando vuelta en el driveway. Nunca Amos volvió. No. Vuelto, vuelto. Vuelto, vuelto. Todos los viajes del transvolador del Colombia y del Challenger y entonces era dándole vuelta así. Nadie esa ni el Challenger ni el transbordador tuvieron misiones lunares. Right. Fueron a Space Station pero ninguna de esas agentes El Challenger lo hicieron para el Challenger no, los transbordadores. El transbordador, sí. El Challenger, Atlantis, Discovery, Columbia. No, me olvidé uno. Bueno. Apolo. No, Apolo no. Las misiones de Apolo eran los Saturno 5. Enterprise. Puede ser que ha sido la Enterprise. No, sí, la Enterprise. No, también. La Enterprise. Ya. Esas misiones la hicieron para armar la estación espacial. La estación internacional espacial a veces que va de huele o van a descontinuar. Sí. Sí. ¿Y qué van a hacer con toda esa estación? Ya. La van a desmantelar. No se queda arriba basura espacial. O sea que la estación espacial todos los años hay que hacerle un boost y subirla porque ella está constantemente cayendo en contra de la Tierra. Es como la morroca de Rolly. ¿Qué clase de cocotazo le ha dado? Con gusto. Con gusto. Con gusto. Y el Rolly me dice voy a ligar colombiana con esta que os dice. Ni una te va a escribir. Es el International Dick Station. Hay que mandar cuarapo para arriba. Como osa López. A mí lo que me da risa de todo esto no joder a Rolly es como se lo goza el hijo puta de este. López, Rolly, a Piajas en Caybra. Mira, Piajas en, si tú quieres ver un tatuaje que Enséñalo, sí. Si quieres de verdad. Un tatuaje de un artista real literalmente mira yo me hice tatuaje y Alex se hizo un tatuaje y Marquito se hizo un tatuaje y literalmente él es un artista y no solamente no solamente Victor pero hay otros otros artistas ahí que todos son buenos o si quieren y si quieren financiar ¿Cómo has dicho? Financiar 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 ¿Le puedes dejar el número? Es el Instagram de Victor y de Piajas Inc. Entra a Piajas Inc. o al Instagram de Victor García para que vea todos los trabajos que hacen ahí. López, Dindor Dindor el app que te lo resuelve todo Dindor te resuelve desde ¿Tienes mecánicos esa gente también? Bueno tienes handyman tienes tienes handyman si necesitas arreglarla con la casa aire acondicionado el refrigerador una puertecita que se te cayó una loza que necesitas cambiar no sé hay tantas cosas que uno necesita hacer en la casa una mesita limpiar la casa a lo mejor te hace falta un poco de vacuum clean o te hace falta o te hace falta limpiar esa alfombra o ese ducto de aire en Dindor en Dindor el Dindor app está todo ahí lo tienen todo lo tienen todo en la manito resuelve rápido y no tienes dolores de cabeza en el Dindor app manda a la gente escanear el código ah verdad que el código está aquí abajo miren señores la semana que viene cuando López y los muchachos hagan el show ellos solos cuando lo vean por la noche vamos a hacer una cosa los que están tú sabes en casa que no estén manejando que estén en su casa saquen una botella de su trago favorito y cada vez que López Díaz dénse un shot un shot vas a terminar en el piso el que llegue a 15 minutos de podcast le pago me mató me mató loco hijo tanta cosa que hacer en una casa se acordó que tenía cosas que hacer en la de él verdad fue lo que te pasó ahora mismo todos tenemos cosas que hacer en la casa todos tenemos que hacer cosas en la casa yo por ejemplo tengo que limpiar el patio pero tengo hecho leña el patio es la terraza no el patio bueno el patio también porque los mangos han estado cayendo y entonces hay unas iguanas que se están viniendo a comer los mangos y los pavos reales y las ardillas y hay un desmadre entonces tengo que trabajar en el patio ese es mi proyecto este fin de semana es limpiar el patio y barbear y recoger toda la terraza es lo que me tiene así que no no me deja concentrarme Mike que qué proyecto tienes en casa yo tengo varios obviamente todos en el patio que es la zona que controlamos nosotros yo tengo que botar un barbecue hace como un año ok hace como un año sí lo tengo ahí tirado que tengo que botar un barbecue tengo que botar unas tablas de cuando vacié todo el garaje ok unas tablas que sobraban ahí tengo que botarla y muchas cajas 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 yo tengo un maletero del camino y no cajas de cartón horrible si porque no la voy a botar a ver si la bota ahí está en clavosura aquí es Rolly aquí es que provecho tienes tu machete que hacer en casa ¿qué cojones? nada ahí era un ama imagínate yo no vivo en casa no haces nada no él está prestado estamos hablando cosas hombre yo tengo un departamento de mantenimiento ¿qué más voy a hacer? y rompe algo mira Pedro se rompió tal cosa ven pa acá sigue sigue jodiendo con Pedro que le está dando mantenimiento a tu mujer también ese ataque así pero ese ataque yo tengo un apartamento y tú me atacas a mí yo nunca yo tengo un apartamento Rolly ¿qué tienes que hacer tú en tu apartamento? tú tienes proyectos él tiene que cumplir como hombre primero él no se puede aparecer en ese apartamento ¿lo están esperando en la puerta? sí Rolly no le das caso para que lo ayuden con la tarea Rolly no le das caso ¿qué tienes que hacer en casa Rolly? tengo que seguir armando algunos muebles ¿qué estás armando? me compré como un council así para poner mi DJ set ahí ¿un DJ set? sí o sea déjame déjame ver si estoy claro en esto espérate que la crisis no, no, no tú estás a pinga o sea es el tipo todavía le faltan cosas para la cocina no, no, no ya tengo todo para la cocina hay que darle un aplauso porque es un pisito soltero eso es lo que se dice tiene un DJ set también no, porque eso es importante a tu edad sí sí, pero un DJ set ¿y tú sabes hacer DJ o you're learning? no, no, no yo sé hacerlo ah, tú sabes hacerlo DJ Rolly in the mix hay que hacer un live con Rolly in the mix tú sabes mezclar hay que hacer como hacer Alex el sexo que se pone ahí oh, I know how to mix I do oh, that's great bro so, what you do mira, porque yo no duermo yo aprendí a hacer muchas cosas que eso le es YouTube aprendiste a ser DJ por YouTube ojalá lo pego ojalá lo pego ¿qué sabes cómo hacer? ¿qué sabes cómo hacer? eso de que no duerme López, ¿qué vas a hacer tú en casa? cae como piedra no duerme en su casa para que se me está durmiendo López, ¿qué vas a hacer tú? ¿qué proyecto tienes ahora? tengo varios proyectos en la casa tengo el proyecto de dos mil no, mentira tengo de poner unas repisas Dindo te puede ayudar con eso tengo de poner unas repisas yo voy a hablar con Dindo porque necesito cambiar unas cuantas tablas que tengo en la cerca lo que yo siempre espero es que pase la temporada de huracanes porque no me gusta ¿sabes? pase un huracán y me escudo en la cerca y ya está el dinero por gusto entonces cuando pase la temporada de huracanes quiero cambiar unas cuantas tablas que tengo en la cerca yo quiero un momentico preguntarle a Rolly ¿qué música estás mezclando? mostly house music house music sí, sí sí, porque eso entra no, pero yo solo eso es algo que yo hago con mis hijas a ella le gusta hacer eso tú sabes que Machete es un DJ sí, no, yo sé yo le compré el DJ porque ellos los querían pero entonces ¿qué pasa? nunca aprendieron yo lo usaba entonces así pero es de los profesionales sí, es de los profesionales con los dos discos dos discos y usas un laptop un laptop y tú sabes mezclar sí, sí aprendí porque le tenía que enseñar a ella entonces tenemos que hacer un par en tu casa sí, sí, sí y Rolly, Sam el DJ de la noche pero qué feo le han tirado el trabajo del profesionalismo de Machete en el piso en el piso Machete se metió tantos años mezclando en discoteca y este hombre y este hombre y este hombre que ha aprendido desde el teléfono en su casa con sus hijas mezcla mejor que Machete qué feo qué malo el tío se te ha virado y te ha metido dos arañazos seguido para que se la vaya anotando Rolly, yo te voy a conseguir un par de contratos te voy a conseguir un par de contratos ahí en en Brickel para que mezcles por las noches de madre llegar a un bar de ese Brickel y encontrar cerveza yo DJ Rolly R señor usted que está viendo el podcast ahora mismo nombres de DJ para Rolly R a todos nosotros aquí vamos a buscarle un nombre que lo deje en los comentarios ok yo empiezo yo empiezo yo DJ Tetillas platanito DJ platanito DJ ok platanito DJ Machete DJ Guarapo DJ Guarapo duro López DJ Saliva DJ Seco Rolly, ¿cuál es tu nombre de DJ? tengo nombre de DJ es un DJ que solo quiere él es un DJ que solo quiere conversar DJ esto no se para la fiesta la fiesta no para la fiesta no para ay, ahí va tú sabes coño caballero DJ Flácido. Ese no es el problema. DJ Cansancio. Maybe. Eso sí. Lo que tú tienes, compadre. Tú estás bien. DJ Peladito. Yo no sé cuál será el problema, pero la solución ya la sabemos. Tienes que hacer lo que te dije, compadre. Hazle eso, olvídate eso. Oye, el Guarapo. Eso es Remedios Santos. Remedios Santos. Guarapo. Este, bueno, señores, nada. Vamos al final de este podcast. ¿Tú vas a hacer details? Dale, dilo ahí. No, no, no. No, no, tú dale. Ese sí, no lo sé. Dale, puesta, dilo ahí. No, no lo sé. A ver, compadre. Ok, mira. Llevo años diciendo aquí, tú no lo sabes. Sí, sí, si quieres hacer un mejoramiento a tu closet, la gente de Closet Details son... Can you stop laughing? A ver, se está riendo, güey. Un mejoramiento. Un mejoramiento. No, yo no me estoy riendo de su español porque lo está tratando. Hay dos o tres viejas ahí que se la pasan corrigiéndonos el español. Deben estar teniendo un infarto ahora mismo, pero el señor es Rolly, que usted no habla el inglés. Sí. Mira, la gente de Closet Details son unos profesionales. Ellos pueden entrar ahí, darte un estimado y literalmente buscar una eficiencia en tu closet y literalmente poner el closet a niveles óptimos. Closet Details. Visítalos ahí a nuestra amiga Katy, que ya va, te mide y utiliza mucho mejor el espacio que usted tiene ahí en su closet. Bueno, señores, momento de ahora, al final de este podcast, quiero recordarte que vayas a ver Memorias de la Sierra, que es Teatro Trail. Entra en memoriasdelasierra.com. Ya más chico está dando cuenta de quiénes están entrando. Y compra tus entradas. Estrenamos en solamente nueve días. Nos vemos mañana. Viene nena. Nos queremos mucho. Somos los pichis. Bye. El mejor podcast que a ti te gusta. Somos los pichis. Siempre tú te lo disfrutas. Somos los pichis. Yo juro que tienes la batuta. Somos los pichis. Son tremendo y huevo. Somos los pichis. Dime Ale, Maikito, Maik y Machete. Somos los pichis. González López. Dímelo, Rolly. Somos los pichis. Oye, suscríbete y descárgalo. Somos los pichis. Somos los pichis. Es mejor podcast que hay. Michael Mars.